Hola familia, que nos escuche allá en casita, nos vea allá en casita, somos colectivo La Casa de Nadie. La Casa de Nadie La Casa de Nadie Ay, vámonos en el carro, que yo fumaré trabajo porque no cargo cigarros. Ay, vámonos a pasear, que ya la noche es completa, las estrellas en el cielo brillan inquietas, brillan inquietas. Ay, vámonos en el carro, que ya la noche es violento y sonido de el maní y la noche. Ay, vámonos en el carro, que ya la noche es dura. Siempre que tu caminas, siempre que tu caminas Niña de amores, niña de amores Siempre que tu caminas Ay, siempre que tú caminas, ay, siempre que tú caminas Niña de amores, niña de amores A tus pasos suspiran, a tus pasos suspiran A tus pasos suspiran todas las flores, todas las flores A tus pasos suspiran, a tus pasos suspiran A tus pasos suspiran todas las flores, todas las flores Ay si mariquita si, ay vámonos al fandango, a todos diles que si, pero no les digas cuando Ay si mariquita si, ay si mariquita no, que si llevarán la manda para los dos, para los dos Gracias por ver el video Ay alguno no le gusta, ay alguno no le gusta, ay alguno no le gusta la cinta blanca, la cinta blanca Ay alguno no le gusta, ay alguno no le gusta, ay alguno no le gusta la cinta blanca, la cinta blanca Ay porque dicen que es triste, ay porque dicen que es triste, ay porque dicen que es triste y a mi me encanta y a mi me encanta Ay porque dicen que es triste, ay porque dicen que es triste, ay porque dicen que es triste y a mi me encanta, ay a mi me encanta Ay vamos a tener que, ay vamos a tener que, ay vamos a tener que, yo fumaré en la banda porque no traigo cigarro Ay vámonos a dormir, que yo ya me estoy durmiendo, que tú llevarás la manta, la manta, la manta que estás tejiendo La manta